Usted va ahí al parque de la industria y hay la gente que presenta su currículum y hay un banco de datos y tenerlos preparados en caso que sea necesario de alguna de ellas. Pero únicamente de gente que trabajó con el partido en la época de campaña. Pues en este caso, sí. La oficina del diputado Valle se ha convertido en una agencia de empleo que recibe múltiples visitas todos los días para solicitar una plaza. Principalmente son simpatizantes del partido que llevó al poder al presidente Jimmy Morales. Las personas piensan que es fácil venir y conseguir una plaza, pero realmente no es fácil. Es difícil en el sentido de que ya los ministerios tienen su procedimiento y es imposible llegar uno y decir, mire, dele en esta plaza a esta persona, porque no es así. O Valle dijo que se vería mal únicamente si se impusiera la contratación de este personal y no con la forma en la que él recibe la papelería para encontrarles trabajo a simpatizantes de FCN Nación. Esta es una práctica recurrente en los gobiernos de turno, por lo que algunos guatemaltecos consideran que la nueva forma de hacer política se quedó solo en palabras. Escándalo tras escándalo en el Congreso de la República hablamos de lo que está ocurriendo y bueno, nuevamente citaciones que hay programadas para este día. Cuatro diputados deben presentarse ante la Junta Directiva del Congreso para responder en cuanto a las supuestas presiones que se generaron en contra de la gobernadora de Alta Verapaz y también esas acusaciones de racismo en contra de alguno de ellos. Esta mañana vamos a abordar, bueno, todos estos temas, todas estas controversias con Pedro Cruz, dirigente de Primero Guatemala. Pedro, muy buenos días y gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días, María René, muy buenos días a todos los televidentes de Guatevisión y bueno, pues estamos aquí a las órdenes para platicar sobre lo que ustedes necesiten. Gracias, Pedro. Bueno, mucho que platicar de lo que está ocurriendo dentro del Congreso, involucrando a ciertos diputados. Bueno, primero quisiera tu apreciación de la nota que acabamos de ver. Esta filtración también de ciertos mensajes donde se pide el listado de personas que colaboraron con el partido FCN durante la campaña para poder colocarlas dentro de un puesto de entidades públicas. ¿Qué decimos al respecto? Y la respuesta que da también el diputado Ovaya al decir que ellos tenían derecho por haber colaborado con ellos durante la campaña. Bueno, María René, pues desafortunadamente esta ha sido una práctica normal, entre comillas, que han venido promoviendo los partidos políticos en Guatemala, en donde ya no importa lo que dice el artículo 113, que habla sobre la autoridad, la capacidad y la idoneidad para poder ocupar un cargo público, sino los seguidores de los partidos a quienes tenemos que mantener durante los siguientes cuatro años. Y bueno, es la forma en la que fortalecen las bases los partidos políticos de turno. Lamentablemente esa es la forma en la que se ha venido haciendo el negocio de la política en Guatemala y se deja por un lado todo el tema de la formación de cuadros, la formación política en los partidos y prácticamente muchas personas se involucran en los partidos políticos para buscar un chance, que es así la forma en la que se habla en los partidos. Yo creo que esta es una práctica que ahora está sonando más, sin embargo, pues ha sido una práctica muy común en los últimos años, prácticamente en toda la era democrática en Guatemala, y que hasta cierto punto, pues la gente que está gobernando, pues quiere gobernar con gente afín, pero tampoco se trata de venir y llamar a cualquier persona con todo el respeto que se merecen para ocupar los cargos y sobre todo en estos momentos en el cual el Estado lamentablemente se encuentra rebajado y hay que volverlo a fortalecer con calidad, con honradez y sobre todo con transparencia. Bueno, Pedro, ¿qué piensas tú entonces de la situación este día de cuatro diputados del FCN que son acusados de haber presionado, ejercer presión sobre la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, Laura Franco, Oscar Corleto, Rudy Pereira, Javier Hernández, bueno, deben presentarse hoy ante la Junta Directiva, un proceso similar al que enfrentó Juan Manuel Jordano hace unos días. ¿Cómo vemos estas situaciones y lo que se hace dentro de las mismas? Estamos en el año 2016, un año en el cual pues ya deberíamos de estar hablando cómo estamos avanzando, cuáles son las iniciativas que nos van a ayudar a resolver los problemas reales y no puede ser posible que después de todo lo que sucedió el año pasado todavía tengamos diputados que se atrevan a faltarle respeto, que se atrevan a estar buscando cómo negocian con las gobernaciones. Esos son tráficos de influencias, eso es corrupción lo que está sucediendo y la gente ya claramente dijo hasta aquí hace un año precisamente para detener todos estos procesos. No puede ser posible que estos diputados que vienen, a ver, utilicemos el lenguaje que ha utilizado el partido oficial, estos personajes que vienen de la vieja política, la mayoría son del partido líder y pues estaban acostumbrados a estar negociando con gobernadores y con alcaldes en vez de estar legislando, prácticamente esa ha sido la costumbre de muchos diputados. Es muy bueno que el Congreso de la República esté sentando estos precedentes importantes para detener todas estas prácticas que no son las prácticas que debería de ejercer un diputado en el Congreso de la República. Bueno, Pedro, gracias entonces por tu opinión, estaremos nosotros comunicándonos contigo seguramente en los próximos días conociendo un poquito más respecto a lo que opinas de lo que pasa en el Congreso y también nuestro país y hoy, bueno, sí le vamos a dar seguimiento a esta citación que tienen estos cuatro diputados. Como bien menciona Pedro Cruz, el año pasado, bueno, guatemaltecos ciertamente dijeron ya no más corrupción y algunos analistas insisten en que políticos no han aprendido su lección. Vamos a seguir con más informaciones también. Mientras esto ocurre con la bancada oficial en el Congreso de la República, el presidente Morales en el Poder Ejecutivo asegura que a tres meses de inicio de gobierno espera que sea la población quien lo juzgue afirmando que pese a que hay errores, hay aciertos. Asegura que la tarea pendiente sigue siendo el tema de la inseguridad en el país, hechos que lamentablemente siguen ocurriendo y la percepción es que realmente se está haciendo muy poco. El presidente dice que el gobierno no tiene fondos para publicitar sus logros, pero que a 90 días de su gestión ha hecho cosas que espera que la población pueda evaluar. Pero voy a sacar a colación una cosa pequeña, una cosa pequeña y ustedes juzguen si eso está siendo replicado en todas las áreas del país. Por primera vez en el mes de febrero ya se había hecho la asignación para útiles escolares, para la valija didáctica, para la refacción y el bono de gratuidad. Morales se numeró entre sus logros estar priorizando la educación y la salud. Ambas carteras han ejecutado el 23% de su presupuesto. En el Ministerio de Desarrollo aseguró que ha habido contención del gasto cerrando algunas bodegas que eran rentadas pero no bien utilizadas. Nosotros estamos siendo y estamos tratando de a la contención del gasto imprimirle productividad estatal a todos nuestros servicios. Finalmente reconoció que uno de los mayores problemas con los que fue recibido fueron los actos de criminalidad y homicidios. Otra de las tareas pendientes en estos primeros tres meses de gobierno se encuentra en el sistema de salud. Una red colapsada desde el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. Ante tanta crisis los médicos exigen que las autoridades no se limiten a atender el abastecimiento o de medicamentos en los centros asistenciales sino que también prioricen el mantenimiento y renovación de los edificios y del equipo médico. Este video fue grabado por médicos del Hospital San Juan de Dios y compartido en redes sociales con el propósito de evidenciar la situación precaria en la que atienden a sus pacientes. En el video los doctores están trasladando a un paciente de emergencias a la sala de operaciones y el elevador se atora, lo que provoca que utilicen la rampa, causando el retraso de la cirugía. A pesar que no han habido fallecidos por esta situación, pero este retraso de traslado del paciente por las rampas podría tener una grave consecuencia en la salud de los pacientes. Esto es un reflejo de la infraestructura empobrecida y descuidada que tiene el hospital. No son solo los insumos, sino que es prácticamente toda la infraestructura del hospital la que necesita una inversión fuerte. En el Hospital San Juan de Dios se han instalado 14 elevadores, sin embargo solo uno está funcionando y el cual ya ha empezado a fallar. Por falta de financiamiento, el hospital o el Ministerio de Salud no han podido cambiar o darle mantenimiento a los elevadores. Pero eso no se va a resolver de la noche a la mañana. Esto va a ser un proceso que yo estimo que fácilmente se lleva unos 3, 4 años. Nosotros exigimos como médicos que tengamos el 100% de los insumos y el 100% de la infraestructura para poder darle a nuestros pacientes el 100%. Es por esta razón que los médicos han convocado a constantes marchas pacíficas para que el gobierno priorice al sistema de salud y sobre todo a sus pacientes. La próxima manifestación se llevará a cabo este sábado a las 2.30 de la tarde, saliendo del Hospital San Juan de Dios. Seguimos hablando de las noticias departamentales y nos vamos al occidente del país con la portada del Quetzalteco para conocer sus titulares. Detectan venta de sangre en el Hospital Regional de Occidente, negocio prohibido por el decreto 8797. Unas 10 personas ofrecen a diario servicio riesgoso para la salud. Vemos entre esas noticias, atacan también a mujer en local, decomisan 500 metros cúbicos de South. En Noticias de Guatemala y el Mundo lo pueden encontrar en el Quetzalteco. Y más noticias departamentales. Tres trabajadores del Instituto Nacional de Bosques fueron asesinados en la aldea San Antonio, cerca de Chacaltecarchá, en Alta Verapaz. Los trabajadores fueron atacados cuando viajaban en un automóvil y fueron identificados como Héctor Joel Saquilchok, de 29 años, Juan Mateo Popcholom, de 37, el ingeniero Benedicto Gutiérrez. Hasta el momento se desconoce cuál es el móvil del asesinato. Las autoridades han iniciado las investigaciones respectivas. Noticias de Guatemala que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana son las 7 con 19 minutos. Continuamos con más. Información de última hora que compartimos con ustedes tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel internacional y es que en Japón se reporta un sismo de 6.4 grados en la escala de Richter. Esto ha sido catalogado por algunos medios ya como terremoto. Se produce este jueves en el suroeste de Japón cuando en el asiático país, bueno, ya cae la noche. La Agencia Meteorológica de Japón dijo que el sismo se registró a las 9.26 de la noche, hora de Japón, y su centro estaba en la prefectura de Tumamoto, donde se encuentran varias centrales nucleares. No se supo de inmediato si hay daños o heridos. Autoridades niponas indican que no hay riesgo de tsunami. Los temblores dicen que se han sentido bastante fuertes en recientes años, continúan en Japón. Esta vez un sismo de magnitud 6.4 grados afecta al suroeste de Japón y autoridades, bueno, todavía están analizando y viendo si hay algún tipo de daño. Nosotros vamos a estar pendientes y, claro, le trasladaremos esa información y ahora seguimos con más. Vuelta a la página de esta hora de la mañana para hablar de lo que pasa a nivel internacional recorrido por el mundo. Recorrido por el mundo y precisamente nos vamos a viajar y nos vamos hasta Argentina. Nos detenemos en este país y destacamos lo que dice la nación en su portada principal. Con el fallo a favor en la corte de Nueva York, el país deja atrás el default. Estos son algunos de los titulares. Hablamos también de Fariña, que quedó libre.